¿Deseas agregar roles en Discord? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender a cómo agregar roles en Discord. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir al navegador de nuestro celular. En este caso vamos a utilizar Sira. Ahora vamos a abrir el primer link. Listo, y nos van a aparecer estas opciones. Entonces vamos a dar un clic en donde dice Add to Server. Listo. Entonces esperamos unos cuantos segundos. Vamos a iniciar sesión como solemos hacerlo siempre. Espera un momento. Vamos a seleccionar el servidor. En este caso, por ejemplo, yo quiero roles. Vamos a dar un clic en Continuar. Y ahora vamos a poner en Autorizar. Listo, vamos a confirmar que somos humanos. Ya está. Listo, ahora nos vamos a dirigir como tal a Discord. Discord. Perfecto. Entonces nos vamos a dirigir al servidor en el cual nosotros elegimos. Es decir, Rolex. Y mira, por ejemplo, aquí ya nos sale la opción en donde dice te damos la bienvenida Sira. Esperamos que hayas traído pizzas. Entonces vamos a escribir un slash. Y aquí nos van a aparecer algunos comandos para nosotros poder interactuar con el grupo. Entonces, listo. Aquí podemos poner, por ejemplo, un emoji, rol. Sí. Todo lo que tú quieras hacer. Y aquí vamos a poner a quien va dirigido. Entonces vamos a poner a everyone. Listo. Y enviamos. Y ya está. Eso sería básicamente todo. Ya hemos agregado un rol a Discord. Y ya está.